Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de tu amiga Irene Yen Yo soy Irene Yen y tengo aquí la revista número 15 de Ladybug Que como podéis ver viene en una bolsita opaca ¿Sabéis por qué viene en una bolsita opaca? Porque viene con dos castles sorpresa Uno son unos dedos luminosos Que en la revista número 8 de Ladybug ya me vinieron Por aquí os dejo el enlace para que lo veáis Por toda la pantalla Puedes salir por aquí, por aquí, por aquí Y pues bueno, lo voy a presentar Lo voy a abrir en Santa Pascua, venga ¿Qué gadget sorpresa nos vendrá? No se sabe Voy a abrir la bolsita opaca Y la revista número 15 Ya son muchas A ver, toco aquí como una figurita de un cuadrado Algo extraño Y aquí como un pinta uñas No sé No, no es un pinta Algo, algo Algo hay aquí dentro Que no sabemos qué es Así que vamos a abrirlo Y hay, hay, hay Los dedos luminosos Unos dedos luminosos Y un cacao de mariquita Que chulo, mira Un cacao de mariquita y los dedos luminosos Y la revista Y pues esta era la bolsita opaca Y esta es la revista Los nuevos héroes de París Y el cómic Que es de Zapotis Bueno, la revista la dejamos por aquí Y que abrimos primero El cacao A ver, viene con forma de mariquita Como le digo Como le digo La mariquita Aquí, miradlo Es un llavero para colgarlo Y se abre así Así Mirad Así Se le tira de las aletas Y se abre Ya ¿Veis? Y es un cacao para los labios Aquí para echárselo en los labios Y ahora los dedos luminosos A ver, a ver, a ver Vienen de tres colores Uno es rojo, verde y transparente Vamos a abrirlos Y a verlos El verde El trampa ¡Uh! Pues aquí los tenemos todos Me los voy a poner en el dedo Porque para eso sirve A ver Llevan pilazo o algo Como funciona Mirad chicos Si esto alumbra ¡Ah! Mira Alumbran imágenes de Ladybug Alumbran Imágenes Son como que mini proyectores De imágenes Mirad Y se colocan así En los dedos Aquí, mirad Este proyecta La imagen de No sé qué Ahora mismo Tenemos la luz Pero Vamos a apagar la luz Para verlos Y apagando luces Chicos Mirad Con los dedos luminosos Tengo a Ladybug En mi camiseta El rojo Proyecta a Ladybug ¿Ves? Son dedos luminosos Linterna Vamos a ver El transparente ¿Qué? ¡Ah! Mira Aquí Tilla Plag ¡Wow! Chicos Me encantan Estos dedos Luminosos Proyectores Las pilas De el verde Se han gastado Pero para ver El dibujo Le podemos cambiar La punta Por uno Que sí que va Mirad Y ya podemos ver El dibujo Este es el de Cat Noir Este es Cat Noir Mirad Ahora vamos a ver La revista Y pues bueno Aquí tenemos La revista Vamos a ir Abriéndola Aquí tenemos El sumario Te dice Dónde está Cada cosa Y aquí tenemos Reina Roja Alia se convierte En Reina Roja Alia es la mejor amiga De Marinette Trix Trix es el Akuma No, es el Kuami De Reina De Reina Roja Y por aquí Tenemos Un cómic Zapotis Esto se trata De que Alia Tiene dos Hermanas pequeñas Las hermanas Pequeñas Se portan Muy muy mal Y Alia Las castiga Sin ver Su película Que ella quería ver Que ella quería ver Eh Le 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 Se entera Y transforma A las dos Hermanas pequeñas En Zapotis Eh Luego Pues 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 Lo de siempre Marinette Se da cuenta Que Anuar También Se transforma En Lucky Chan Todo Todo eso Pero 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 Aquí pasa una cosa Que Alia Se transforma En Reina Roja Para salvar A sus dos hermanas Pues Lo logran Y fin De la historia Por aquí Tenemos Villano Zapotis Nos dice Nos dice El origen El poder Y la apariencia Aquí tenemos Mitad De un poster Aquí tenemos Un poster entero Que como podéis ver Es muy 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 bonito Y Por aquí Tenemos La otra mitad Del poster ¿Cuánto sabes Sobre tu serie Favorita? Eh Dímelo ¿Cuánto sabes? Pues Aquí te hacen Pregunta Sobre la serie Como por ejemplo ¿A qué se dedican Los padres de Marinette? ¿Son Son policías? No lo sé ¿Son informáticos? No lo sé ¿Son ponaderos? Tal vez sí No se sabe Conoce a Reina Abejón Este Este Es el poder De Chloe Pollen Es su Kwami Aquí ya tenemos Los pasatiempos ¿Cuántos hay? ¿Cuántos Kwamis Hay de cada? Tenemos que buscar Cuántos ponen hay Y ponerlos Cuántos flags hay Y ponerlos Cuántos tiquis hay Y ponerlos Y cuántos tricks hay Y ponerlos ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos aves de rena roja? Su Kwami se llama Noro ¿Verdadero o falso? Luego rompecabezas Hay que unir Cada Cada pieza Con su hueco Como por ejemplo El 1 Va aquí Entre letras ¿Cuál es el Cuál es el nombre Del personaje Aquí Escondido? Yo creo que es Vale Te lo voy a decir Ya te lo he dicho Pero en voz Muy 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 bajita Y aquí para escribir El nombre Del personaje Aquí Un poco de orden Por favor Esto está muy Ordena la imagen Para que cobre Y sentido Escribe debajo De cada número La letra correspondiente El fragmento De la imagen El 6 ¿Cuál sería La última de todas? Yo no lo sé Las 7 diferencias Pues lo típico Hay que buscar Las 7 diferencias A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Yo ya no os digo más Ahora estos Es bazar Son productos De Ladybug Que ya está A la venta Test ¿Has prestado atención A la aventura? ¿A dónde se querían ir Las hermanas de Aria Al ver una película Al museo O al parque? ¿Dónde se querían ir? Luego aquí Ya participa Escríbenos Aquí es para mandar Un dibujo Y salir en la revista ¿Os acordáis que ya salí En la revista? Porque yo sí Vamos a buscar Una imagen Que ponga Irene A ver si hay alguna Irene, Irene A ver Irene, Irene Vaya No hay ninguna Pero ¿Os acordáis que ya salí? Y aquí tenemos Las soluciones ¿Sí? Que lo podéis mirar Y pues aquí se termina La revista De Ladybug Y Santa Pascua Cada uno Para su casa Adiós Pues bueno chicos Espero que os haya gustado Este video Pues a mí Me ha sorprendido Mucho Lo de los Lo de los dedos Luminosos proyectores Porque están súper chulísimos Y el cacao De Mariquita Que como podéis ver Está muy chulo Así que no olviden Suscribirse Darle a like Compartir Y Dejar un comentario Y nos vemos En el próximo video Chao Hasta la próxima Y yo me llevo Y yo me llevo Los dedos luminosos Y la mariquita Ay Y la revista También No olvidéis Pinchar en la campana Para recibir Las notificaciones Adiós ¡Gracias!